Javier, Chicharito, Hernández y Miguel Lallún estrenarán nuevo look para el partido de México ante Brasil en los octavos de final en Rusia 2018, pues en la práctica de este domingo ambos aparecieron con el cabello teñido. Javier, Chicharito, Hernández durante el entrenamiento de la selección mexicana, AFP un rubio platinado como el que luce desde el inicio de la Copa del Mundo, Jesús Manuel Corona, fue el color elegido por los dos elementos mexicanos. Durante los 15 minutos a los que se tuvo acceso al entrenamiento, tanto Lallún como Chicharito se mostraron sonrientes al ser quienes se llevaron el foco de atención. Chicharito, Hernández durante el entrenamiento de la selección mexicana, AFP la selección mexicana tuvo este domingo su práctica en la Arena Samara en punto de las 7 y 30 hora local, 8 de Sinaloa, donde quedó listo para enfrentar este lunes a Brasil en los octavos de final de Rusia 2018. El ganador de este encuentro se enfrentará al ganador de la llave entre Bélgica y Japón que jugarán su partido a las 12 horas tiempo de Sinaloa, en esta nota.